Le hablábamos hace unos momentos de cómo un fugado fue detenido y ahora ya enfrenta la formal prisión. Por supuesto nos referíamos al rey de la basura, el exlíder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, ya fue puesto en formal prisión, acusado de trata de personas y asociación delictuosa, qué cosa más horrible, pero ahí ya está, esa es la realidad. Hay otra persona fugada, muy famosa, muy famosa, otra persona que busca en las autoridades y que según el medio vanguardia de Saltillo, habría adquirido una mansión de 126 millones de pesos antes de que le expidieran esa orden de aprehensión, imagínese nomás. No, qué bien deja Televisa, eh. Televisa deja mucha lana, tanta lana, al ser conductor de Televisa, que uno se puede comprar una mansión de 126 millones de pesos al chas chas. Le digo, le voy a platicar, le voy a plantear esta nota que publica Elena Vega en vanguardia de Saltillo. Dice, la revista TV Notas dio a conocer que la conductora y actriz Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Álvarez Puga habrían adquirido una nueva mansión con valor de 6 millones de dólares, 126 millones de pesos, en Pinecrest, Florida, o Pinecrest, Florida, poco antes de que se les giraron a orden de aprehensión. De acuerdo a la revista, fue una amiga de la pareja quien reveló la información y apuntó que no la puso a su nombre, sino que, sino al de una empresa que creó en Florida llamada Casa Mía. Además, la fuente especificó que la casa tiene una extensión de casi mil metros cuadrados, siete habitaciones, ocho baños completos, no, no, es que, mire, si usted cree que Silvano Aureoles es un cagón, que necesitaba tanto baño ahí en Casa Michoacán, pues también estos dos, ¿no? ¿Para qué vas a querer ocho baños completos? Pues si quieres, si necesitas ocho baños completos, es que eres bien cagón, ¿no? Entonces, bueno, como eran muy cagones, necesitaban ocho baños completos, dicen, ¿no? Gimnasio, piscina, grandes jardines, y un teatro, no, no la chinguen, y un teatro para dieciocho personas con sonido envolvente e iluminación. Es de dos niveles, pero tiene ascensor, dos cuartos de servicio, y un garage para siete automóviles, siete automóviles, no para, para ahí el bochito, ni la moto itálica, ¿no? Para siete automóviles, bueno, la moto itálica es de la otra, de la otra corporación de noticias, si se le puede llamar así, ¿no? Pero, mira nada más lo que deja ser conductora de Televisa. Yo creo que por eso mucha gente es un puesto muy peleado, ¿no? Porque, pues, da para comprar una mansión de seis millones de dólares, ¿no? Imagínese. Para eso da. Lo que es más interesante, pues, es muy interesante que Inés Gómez Monttiga que enfrenta una persecución política, ¿no? Pero, bueno, continuó con esta nota de vanguardia. Dice, así mismo la persona expresa que justo antes del escándalo del 15 de septiembre, cuando se dio a conocer que compraron una mansión en Miami Beach, que fue propiedad de la cantante Cher, también compraron una isla de la Gores, Miami, un departamento en Nueva York, y ahora aparece la residencia de Pinecrest, Florida, o Florida, por la que se desembolsó 126 millones de pesos o 6 millones de dólares. Dice, hicieron muchas cosas. Nunca entendimos cómo gastaban tanto, si solo tenía ingresos él, pues, ella tiene muchos años sin percibir, dijo la fuente a la revista TV Notes. Recordemos que el pasado 15 de septiembre de 2021 se dio a conocer que la pareja Gómez Montt-Álvarez Puca era investigada por la Fiscalía General de la República por peculado, lavado de dinero y evasión fiscal por 2.900 millones de pesos. Yo se lo digo, o sea, con qué cara nos va a salir Inés Gómez Montt allá ahora en sus Instagrams a decir, oigan, sí, miren, tengo una, pues, una mansión, ¿no?, en Miami Beach, que le perteneció a Cher, también una mansión en la isla de la Gores, ¿no?, ahí en Miami, también un departamentito en Nueva York, y ahora, pues, salió, sí, en esta mansión que tengo en Pinecrest, ahí también en Florida, pero soy inocente, soy víctima de una persecución política, me persigue el gobierno de México, ayúdenme, por favor. Oh, no, qué cara, qué bárbaro son estos cuates, ¿no?, o sea, ya ni la chingan. Pero bueno, nueva mansioncita de Inés Gómez Montt, ajale, jalea, ajale, jalea.